Son un frío puñal que llen y atraviesan este corazón Por las buenas soy buena, por las malas lo dudo Puedo perder el aire por tu desamor, pero no la razón Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirme que son mis palabras el último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas y mis flores sin metidas Aunque vengas y me llores, que te acuerda y te perdone Aunque mi me caos te esplena, hoy he pegado tus cadenas Y te dedico esta ranchera por ser el último adiós Aunque vengas a implorarme, a venir y a suplicarme Aunque vengas y me llores, que te acuerda y te perdone Aunque a mi me causes pena, hoy he pegado tus cadenas Y te dedico esta ranchera por ser el último adiós Aunque vengas de rodillas, vamos con la evaluación Don Ricardo Cantín, por favor Don Ricardo Ya, súper rapidito le quiero decir, arena buena facha con estilo Pero serio problema de respiración, esta es mi nota para ti Nota 4, arrancando, arenita por favor, acércate Blancita Nieves, usted como vio arenita A ver, algunas desafinaciones, le quedan bien los tonos graves Le costó un poquito llegar a los altos, pero cantó mejor que Paulina Rubio Ahí está un 5, cierra la votación Don Willy Geis Preciosa, pero no me convenció la canción Nota 4, bastante estrecha la evaluación entre Cote y Arenita Ahora vamos a saber quién ganó Con un 4,3 sobre un 4, la ganadora es Arenita para los estudios ¡Adiós! Nos vemos mañana, ahora no se pierdan Vampira Un capítulo de alto impacto ¡Chau, chau, 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 chau ¡Gracias!